Un hombre ha muerto en Florida tras infectarse con una meba devoradora de cerebros. Creen que pudo haberse contagiado después de enjuagarse la nariz con el agua del grifo. Esta persona llevó a su fosa nasal, dentro de la fosa nasal, para hacer un lavado nasal, ya sea por una gripa, ya sea por alguna otra enfermedad. Aún hay muchas preguntas sin respuesta. El Departamento de Salud de Florida, que sigue investigando el caso, ya ha aclarado que este tipo de infecciones nunca pueden darse por beber agua del grifo. Solo pasa cuando entran en contacto con las fosas nasales. La persona podría lavarse, bañarse, tomarla inclusive, cocinar con eso, y de pronto no pasa nada. Ese caso es extraordinario y raro porque la mayoría de infecciones se dan en personas que han nadado en lagos o ríos cálidos, donde se reproduce esta meba con mayor facilidad. Por eso, piden extremar precauciones, sobre todo cuando se nada, en aguas estancadas no tratadas. Nunca sumergir la cabeza en un lago de agua caliente, o digamos, en aguas tibias, especialmente en aguas que son del lago, aguas dulces, digamos. Eso sí, se debe ir al médico inmediatamente si se presentan algunos de estos síntomas después de haber nadado en aguas estancadas. Van a ser síntomas como si fuera una gripa o una infección, digamos, de vía respiratoria, pero muy importante, empieza un dolor de cabeza que también va ascendiendo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.